La sequía de los últimos meses ha provocado la pérdida de macoyos y le puso un techo al rendimiento del trigo. Así es, ahora se esperan rendimientos de 34 quintales por hectárea que son mucho menores a los promedios de los últimos tres años. Si bien estas lluvias llegaron tarde para el cultivo de trigo, han mejorado la condición general del cultivo en sus etapas críticas, que son las etapas reproductivas. Pero también estas lluvias fueron muy erráticas en esta última semana. Se focalizaron en dos lugares principalmente, al noreste de Buenos Aires, en la parte de Chacabuco y Junín, con lluvias por encima de los 100 milímetros, y también al norte de la región núcleo, en las localidades de Clas, Sonir y Goyen, con promedios de 75 milímetros acumulados. Así es, y estas lluvias también por fin le pondrán un final a la siembra del maíz temprano. El sudeste cordobés, que era el área más atrasada con la implantación del cereal, por fin, con estas últimas lluvias, podrá terminar de sembrar el maíz temprano. El norte bonaerense y el centro sur de Santa Fe, llevaban una implantación del 90%, pero desistirán con la siembra del maíz, y los lotes que quedan pasarán a soja de primera o a maíz de diciembre. Las lluvias también sirven para darle un impulso al maíz temprano, que ya estaba implantado. También sirven para darle un mejor crecimiento, un mejor desarrollo, a los lotes que venían creciendo de forma desuniforme. Lamentablemente, esta desuniformidad en la emergencia, específicamente para el maíz, podría llegar a impactar en los rindes finales. Así es, y estamos también cerca a días de la siembra de la soja de primera, y en aquellas zonas que recibieron milimetrajes menores a los 15 milímetros, todavía les falta más agua. Y los pronósticos dicen que se esperan lluvias para el próximo domingo, pero las mismas volverán a estar recostadas sobre el este de la región.